Este sábado, por favor, no pierdas el especial. Así es, nos encontraremos. Tras la salida de Carlos Vilches del programa JB en ATV y ser contratado en América Televisión para conducir un nuevo programa junto a María Pía Copelo, el público pide que regrese en Carlos Álvarez y Jorge Benavides. 3, 2, 1... Recordemos que Carlos Vilches dio a conocer su opinión de trabajar junto a Carlos Álvarez si es que lo convocaban para JB en ATV y señaló que no podría complementarse con él ya que no le gusta hacer humor político. Especial. Así es, nos encontraremos. ¿Un presto barba? A pesar de los pedidos, esto no será posible, Carlos Álvarez renovó contrato con Willax Televisión y fue presentado en la preventa. Hace unas semanas, Carlos Álvarez se reencontró con Jorge Benavides para grabar unas escenas. Sin embargo, fue un caso excepcional con permiso de su canal. ¡Ay, qué perjuicio! Jorge Benavides tendrá que renovar su estrategia ya que el público le pide cambios y nuevos talentos. Sin embargo, todo dependerá del público y que tanto apoyo recibe el programa. ¡Uno! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.